Frente a una copa de vino Al saber que me has dejado, no te pienses que llore Unas copas he tomado, y al espejo me miré Y me digo para mí, y me digo para mí Frente a este tipo y sin dinero ¿Quién me va a querer a mí? Frente a una copa de vino Yo me río de mí Me da una pena tan grande Que me tengo que reír Aún recuerdo aquella noche En que la invité a salir Yo le dije tengo un coche Que lo compré para ti Cuando sin coche me vio Cuando sin coche me vio Me dio un plantón tan enorme Que aún me estoy riendo yo Frente a una copa de vino Yo me río de mí Me da una pena tan grande Que me tengo que reír Esta risa no es de un loco Más si es por disimular Y si hay llanto en mis ojos Es de risa y nada más No preciso de tu amor No preciso de tu amor Pero si algún día tú vuelves Qué feliz sería yo Qué feliz sería yo Como las hojas que el viento se lleva Nuestro cariño por fin se perdió Después de tanto quererte en la vida Hoy sigo viviendo sin fe y sin amor Como las aves que forman su nido Paja por paja lo logran hacer Después el tiempo se encarga de todo Aquel pobre nido se vuelve a caer Suerte tirana como me agobia A ti te gusta verme padecer Pero la vida se da muchas vueltas Aquel que sube vuelve a caer Suerte tirana porque no me mata En donde te haya muertes En donde te haya muertes ¿Dónde estás? Lucero negro dame tu sombra Para ocultarme y poder llorar A ti te gusta verme padecer A ti te gusta verme padecer A ti te gusta verme padecer Cuando yo ya me vaya Cuando yo ya me vaya Cuando ya estés solita Si de veras me quieres Recuérdame, recuérdame Sé muy bien que me quieres Sabes bien que te quiero Y por eso te digo Recuérdame, recuérdame No te olvides No te olvides de mí Le pido con el corazón Al cielo con gran devoción Que no me eches al olvido Que yo por el cielo juro Tenerte en mi corazón Sé muy bien que me quieres Sé muy bien que me quieres Sabes bien que te quiero Y por eso te digo Recuérdame, recuérdame No te olvides de mí Le pido con el corazón Al cielo con gran devoción Al cielo con gran devoción Que no me eches al olvido Que yo por el cielo juro Tenerte en mi corazón Sé muy bien que me quieres Sabes bien que te quiero Y por eso te digo Recuérdame, recuérdame Recuérdame, recuérdame No te olvides de mí No te olvides de mí